Nosotros nos sentimos muy felices, orgullosos, como tal somos, somos un pueblo, vivimos donde sea que estemos, nos sentimos orgullosos de nuestras tierras, de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestras comidas típicas también que ofrecemos nosotros aquí. Muy bien, ahora, ¿podría comentarnos cómo afectará este reconocimiento del patrimonio cultural, el turismo que se tenía antes de ser reconocido y después de ser reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Nosotros, las islas, siempre hemos vivido en el medio del lago, mantenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, seguiremos con todas, muchas generaciones, manteniéndonos. Y nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y somos una cultura viva que se resiste a desaparecer. Y muy orgullosas de ser mujeres originarias, hombres originarios, hombres y mujeres del agua, como pueblo Uro. Ahora, esta denominación, ¿les dará a ustedes una plusvalía en lo que se refiere al índice de turistas o cómo está en el tema? Nosotros no estamos mucho enfocándonos a eso, sino enfocarnos y mantenerlo presente en nuestra cultura viva.